Ah, ya te están dejando sola en las redes sociales, ni en las redes sociales te creen porque Xiomara cumple, porque el país está en paz, porque la economía está buena, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos dio una buena calificación, así que vos resentida, dolida, cállate porque ya ni la gente te cree. Y yo me hago una consulta, ¿cuándo? La gente de Libertad y Refundación, ¿cuándo? La gente cuerda, ¿cuándo? La gente cuerda de este país se alegró porque el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional nos dio un visto bueno. ¿Cuándo? Si en 12 años y pico, Libre brincaba de la cólera cuando Juan Orlando firmaba préstamos con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿cuándo? Si ya sabemos que todo lo que trae un préstamo de esa banca, ¿qué es? Devaluación, y no me digan que no porque el Empira sí está 25 y pico. ¿Qué trae lo del Banco Mundial? Más préstamo, más inflación, ¿qué trae? Más pobreza para el pueblo. Entonces no me vayan a decir que estamos felicitándonos por eso porque, por favor, ya, ¿verdad? Entonces por eso le digo a la gente, ayúdenme a compartir porque si no, no llegamos a otro lado. ¿Dónde está el hospital de Roatán? Porque yo, dijo Xiomara, no somos iguales. Ellos prometieron 80 hospitales. Yo les estoy dando 8, pero los estoy haciendo. Yo todavía tengo claro que para el 25 de junio, perdón, para el 12 de junio del año 2025, tienen que haber construido 8 hospitales más los 5 hospitales neonatales. Pero mi pregunta ahorita es, ¿dónde está el hospital de Roatán? ¿Qué? Dijeron el mismo día del percance, en un mes lo vamos a arreglar y ahorita la isla más bonita de Honduras, con el arrecife coralino más grande, el segundo más grande del mundo, no tiene hospital. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el hospital de Roatán, doña Xiomara? ¿O es que vamos a seguir gastando en sus viajes en avión privado? ¿Por qué? Ahora ya, o sea, no vendimos el avión presidencial, pero mejor úselo porque nos sale muy caro. Mejor paguemosle al piloto y se lleve el avión presidencial porque nos sale muy caro sus lujitos de andar en jet privado por 3 mil dólares la hora. Ahora, si se va tantos días y se húmede la hora, Malaya, doña Xiomara, no nos conviene. No nos conviene, ¿por qué? Nuestro pueblo necesita medicamentos, nuestro pueblo necesita más carreteras, nuestro pueblo necesita carreteras, doña Xiomara, de donde bajan los campesinos con las cosechas, no donde pasan los diputados con sus casas o sus notificaciones. Es que el error suyo, doña Xiomara, lo malo no son las calles, presidenta. Hágalas, que es plata del pueblo, no es suya. Hágalas, el problema es la priorización de temas, doña Xiomara, porque usted no está priorizando en dónde se necesitan. Colón es una calle súper transitada, pero es hoy herido en Colón, Malaya. Es una zona turística, que la van a construir, que la van a arreglar y que esto y que lo otro. Un día de estos me voy a parar, un día que me anden ahí, me voy a parar y le voy a enseñar los hoyos para que usted diga quién está mintiendo, porque no es así que Xiomara está cumpliendo, por favor, ¿verdad? Ahora, dice Olvin Silva, profe, quieren dañar el corazón porque se les dan ideas y como no son ideas de ellos, les resultan malas. Es correcto, pero al fin y al cabo, Olvin, que se roben las ideas, pues, pero que las hagan, con tal sea para el pueblo. César Almendares dice Lilian, ¿cuánto se ha robado el hermano de Rixi Moncada en las canchas? Mire, eso es lo que le iba a decir, que Joel Zelaya, en la cadena nacional para la cual pidió permiso, porque solo habló de Papi a la Orden. ¿Por qué menciona a Octavio? ¿Por qué no menciona la sobrevaloración de las canchas? ¿Por qué no menciona a Dulce María y la venta de los niños? Y no solo la venta, las coimas que ella misma en un audio dice claramente que le va a dar tanto a fulano y tanto a su tano y que lo demás es de ella. ¿Por qué? Aquí cualquier perro, dijo ella, cualquier perro puede ser diputado político, dijo, o presidente, dijo ella, Dulce en uno de los audios. Y esto no es, dijo, niño, ¿cuál niño? No, dice, no importa nada, dijo Dulce en los audios. Aquí importa la plata, el dinero, lo político, lo político es lo que importa, dijo ella y Francibel. ¿Ok? Profe, al salir en esa cadena cometió abuso de poder. Sí, sí lo cometió, porque las cadenas nacionales son para temas, por ejemplo, para la presidencia de la república y para temas de emergencia nacional. Pero lo de Papi a la Orden no es una emergencia nacional, porque al fin y al cabo, Papi a la Orden, si tienen las pruebas, en el mambo debe de estar. Si tienen las pruebas contra, bueno, tienen las pruebas contra Ana García, ¿por qué no la meten presa? ¿Por qué no la meten presa? Sino que Ana García va viento en popa con su campaña, Ana García se está tirando con todo en su campaña. Ajá, y entonces, ¿por qué utilizó una cadena nacional, el de Luferco y el señor Joel Zelaya, para hablar de temas, o para distraernos, o nos estaban queriendo meter Octavio como otra opción en la cabeza? Es que, en el país de la duda, en el país de la mentira, la duda es lo más razonable. ¿Correcto, Cintia y Anilda? Ana es intocable, y esa es pregunta de investigación, mi bella compañera, esa es pregunta de investigación, porque es raro y extraño que Ana García, ella anda como Pedro por su casa, sin tú ni mus, y es la esposa de un narcotraficante, confeso, presa en Nueva York, de las cuales David Romero pruebas presentó, donde con Fundación del Río y tres empresas ONG más, y su mamá y sus hermanas, al estado de Falcó, con los dichosos, con unas ONG, con unas cuestiones ahí que le iban a dar a los pobres, supuestamente, y ahí don David Romero dejó las pruebas, y entonces, dice Alondra Saray, Ana García la ocupan para dividir el partido nacional, para dividir o para sacar las caletas, compañera, porque Ana García para dividir no creo, yo un cachureco decente no puede apoyar a Ana García, un cachureco noble de la base, porque yo sé que hay cachurecos decentes, puede, o sea, cuando yo le digo a usted, cachurecos no tienen derecho a gobernar, cuando yo le hablo así, le estoy hablando de la cúpula, y usted no es cúpula, así como mis compañeros no son del familión, usted no es cúpula del partido nacional, entonces yo me hago la pregunta, ¿una persona decente puede apoyar a Ana García? ¿Apoyaría usted a la esposa del narco? O sea, ¿usted va a apoyar a Carlón como los de mi partido? Que dicen, ¡viva Carlón! ¡Carlón y viva Carlón! Y Carlón aquí, Carlón ahí, el video es del 2013, el video es aquí, o sea, quieren que olvidemos el video, quieren que olvidemos las declaraciones, o sea, ahora ya no son corrupto lovers, ahora son narco lovers, ¿o cómo sería? Narco político lovers, porque el narco en su esencia ayuda al pueblo, la verdad, aunque le duela, el narco en su esencia ayuda al pueblo, el político que quiso ser narco llegó a robarse lo que era de los políticos en el Estado y lo que era de los narcos en ese grupo, y quería las dos cosas, ¿por qué? Quería patada y mordida, ¿estamos? Para que le quede claro, si les duele, les arde, insultan, fíjense que el otro día, yo publico que la presidenta anda inaugurando una calle, yo no sé usted, pero compañero, a Yatemis le dije, están inaugurando una carretera, ¿y por qué tienen qué? ¿por qué tienen qué? Llevar a Rixi, y lo peor, no solo la llevan, es la ministra de defensa, yo pensé que era algo de defensa, realmente, cuando yo vi el video, pero cuando yo me pongo a observar el video, llevan a Rixi Moncada, y llevan a su grupo de seguidores, como que es un mitin político, ¡viva Rixi, viva Rixi, que no sé qué, que no sé cuánto! Y doña Xiomara empieza a levantarle el perfil a Rixi, ahí, dentro de una inauguración oficial, cuando Rixi es ministra de defensa, ella es la presidenta, pero no la tiene, ¿por qué? Proponer, tocar o subirle el perfil como candidata, dice Reynier, el que no muestra no vende, ¿la quieren impulsar? Sí, pero es incorrecto, la cosa es que yo subo el video, porque es incorrecto que doña Xiomara le impulse, porque la coca realmente nadie la quiere, solo la quieren los melistas, y por eso me dieron hasta, bueno, me insultaron, ¿qué fue lo que no me dijeron? Y me dijeron resentida, ¿qué eres el puesto de Rixi? ¿qué eres esto? ¿qué eres esto? Traidora, vos sos del Partido Nacional, porque no le dicen a Rixi que es del Partido Nacional, yo por lo menos nunca le agarré una edad y va al Partido Nacional, mientras que Rixi le aceptó esta beca para mandar a la hija a estudiar allá, a Inglaterra, dejen de venirme a mí a querer acusar de lo que su lideresa hizo, y es venderse, y aprovechar todo lo que el Partido Nacional le dio, porque Rixi con Libre jamás luchó, con Libre nunca luchó, Libre el golpe de Estado, Rixi no lo sufrió, Rixi no sabe lo que es ser perseguida, toleteada o gaseada, Rixi no sabe de eso, entonces no me venga, compañero de Libre, a querer insultar, solo porque su lideresa de pacotilla no avanza más, y ahí yo no tengo la culpa, me dicen, vas a llorar cuando Rixi gane, aquí quiero aclararles otra cosa, aquí les voy a decir otra cosa, el pueblo va a decidir a quien va a llevar a la presidencia en las próximas elecciones, yo le voy a sugerir, usted sabrá si me escucha o no, yo voy a sugerir, pero tengo una cosa clara, gane quien gane, Silvia Ordoña va a seguir siendo la misma, porque no tengo por qué cambiar, porque no dependo, gloria al cielo, gloria al universo, gloria a mi Padre Celestial y a la Virgen Santísima, no dependo de ningún maldito político corrupto, o de un maldito dirigente gremial, y les digo malditos porque producen maldad, para poder vivir como son la mayoría de los call centers, que atacan a Temis, a Shea, a mí, a Mildred, a Susana, a Nancy, y a todos los que estamos aquí, a Olvin Silva, a Gilberto, a todos, ¿verdad? Con el tema de Rixi, una vez dicho de que Doña Xiomar hizo una inauguración de las calles, la cual no se la voy a agradecer, porque es la función de Doña Xiomara, o sea, si Doña Xiomara cree que cada vez que salga en la televisión, vamos a agradecerle, porque hizo carreteras, porque sobrevaloraron las canchas, porque está arreglando escuelas, porque no está construyendo Doña Xiomara, no mintamos, por favor, está reconstruyendo, está arreglando, está como parchando, pero no ha hecho escuelas nuevas, así como no ha abierto plazas nuevas, ni en medicina, ni tampoco en el magisterio Doña Xiomara, no mintamos, por favor, a esta altura Doña Xiomara, todavía nos preguntamos de la planilla fantasma que maneja su hermana, Doña Xiomara, en el Seguro Social, y que la denunció el doctor Carlos Aguilar, cuando usted lo despidió, porque Sarai Serna, que es una familiar de crianza de ustedes, Sarai Serna, no le dieron, no le dieron el hotel que ella quería, para su reunión de 30 minutos, para gastar 380 mil empiras del estado, que consta, que aquí vamos a ver también la planilla, hasta por eso se enojaron, por esa planilla que subí, de la vaca intelectual, viniendo con todo ese recorrido, que espero me esté poniendo como dicen atención, llegamos al tema de Rixi, donde les dije que entró tipo mitín político, siendo la ministra de defensa es ilegal, que la quieran levantar en ese perfil, aunque como dice el compañero, el que no vende, o el que no enseña no vende, pero es incorrecto utilizar, algunas actividades del estado, para prom, ¿cómo sería la palabra?, para impulsar, la carrera política de un determinado personaje, porque si lo hacen con ella, lo tienen que hacer con Russell, y aquí es donde les quiero yo mostrar, mire, aquí es donde yo les quiero decir, Russell le mandó una carta a la presidenta, la leyeron en una TV, pero como diciéndole a Russell, tranquilo Russell, te va a llegar tu momento, y te van a dar tu tajada, les decía, de que Russell tomé, Russell tomé, mandó una carta a la presidenta, donde le está diciendo, de que ella, de que él mira, de que hay mucho favoritismo, para una determinada candidata, en las instituciones del estado, y Russell no está mintiendo, fíjese algo, toda persona, que en este momento, no vaya con la coquete mail, y con los diputados, que lleva ella, en cada departamento, la están despidiendo, y alguna gente de libre, bueno, los mapaches no los tocan, pero la gente de libre, que ha sido gente de la base, solo mire a la compañera del IP, Alma Miralda, como no fue la movilización, ella tiene un bebé, Lucas está pequeño, hombre, como lo va a andar, chineando y llevándolo allá, o sea, son gente irracional, pero Alma, aparte de eso, es una buena profesional, trabajaba en el instituto, en el IP vehicular, y la despidieron solamente, solamente, porque no fue esa reunión, el 14 de septiembre, y la despidieron también, porque no va con Ariel y Alejandro, aquí en Atlántida, la despidieron, porque esos dos diputados, que no le cumplieron al pueblo, esos dos diputados, que no le cumplieron al pueblo, todo el que no vaya con ellos, lo están cortando, y lastimosamente, se están paseando en el partido, una vez más, entonces Russell, Russell, y se lo voy a reconocer, Russell, ha ido a hablar, ha mandado a su gente a hablar, por la gente de libre, que están despidiendo, solo porque van en el movimiento morena, le dieron una patada en el trasero, y a toda la gente del gobierno, la están votando, o sea, prácticamente ahorita, si usted no va con Rixi, si usted no va con los diputados, del departamento, que están en el Congreso Nacional, a usted le pegan una patada en el trasero, y para afuera es que va, tristemente, eso es lo que está pasando, Libertura Fundación, y se están paseando en el partido, pero como dice un compañero, profe, le hemos de rescatar, del familión, porque nunca pensamos, que le iban a hacer, o que se iban a aprovechar, del partido de esta forma, solamente para hacer un pecunio familiar, y con ellos, al pueblo saquear, que triste va, que triste, entonces Russell está reclamando a doña Xiomara, y como le digo yo, ahorita, va a ver, y apóntenlo, lo que le estoy diciendo, los jóvenes van a ser, los jóvenes van a ser, quienes muevan la balanza, miren que bonito, después dicen que yo soy la, que yo soy la mentirosa, y que no sé qué mal, mientras hacen una cadena nacional, mientras hacen todo un show, mientras nombran a Octavio, resulta que el señor, va a pagar 15 millones de lempiras, y en partes, para variar, y va a firmar una vez al mes, pero el señor, se va a defender en libertad, por eso le digo, usted se pelea conmigo, me insulta y todo, pero, no me puede decir mentirosa, no me puede decir, que esto es correcto, porque no lo es, porque, si él, está siendo llevado, porque le pagamos las tarjetas de crédito, a las hijas, entonces llévense a Ana García también, o sea, aquí seamos parejos, pero a mí lo que me encachimba, realmente, es que porque lo dejan en libertad, a ver si fuese Nora, a ver si fuere Alexis, a ver si fuere Mildred, a ver si fuere Cintia, si fuésemos algunos de nosotros, si fuera Lilian Ordoñez, tal vez, nos dan una fianza, nos ponen una fianza de 100 millones, para que no la podamos pagar, y de paso, y de paso, nos dejan sembrados en el mamón, hombre, no nos perdamos compañeros, seamos honestos, dice Vanessa Pamela Rivera Obando, hola, buenas noches profesora, yo quiero saber, qué pasó con el perro amarillo, compañera, yo ya días les hablo de Milton, Milton ahí está encerrado, en casa presidencial, yo no sé si salió o no salió, o a saber, pero vea usted, esto es lo que pasa con los políticos, entre ellos se arreglan, entre ellos, entre ellos, hacen sus tratos, y el pueblo es el chingado, y usted y yo peleamos, pero ellos, comparta por favor compañero, ellos arreglándose están, y no importa lo que vaya a pasar después, sigamos entonces, porque, seguimos con el tema de la injerencia, pero no me quiero, me voy a ir, voy a ir y venir, dentro de la cadena nacional, que le mostré a papi a la orden, donde es ilegal esa cadena nacional, porque no es tema de emergencia nacional, ni es la presidenta la que va a hablar, o algún poder del estado, pero bueno, la UFERP involucra a este muchacho ahí, que venga para acá, voy a ser honesta, este muchacho ha cumplido con su trabajo, no le voy a decir, este muchacho ha hecho cosas excepcionales, no, ha cumplido con su trabajo, para lo que se le pagó, en el ministerio donde se le mandó, yo tengo que decirlo, y tengo que reconocerlo, Octavio, si ha cumplido con el trabajo, que se le mandó a hacer, y por el cual se le paga, por eso no lo vamos a felicitar, si vamos a decir que lo ha hecho, ahora mi pregunta que me viene ahí, ¿por qué no mencionan en la cadena nacional, a él y al papá, en un acto de corrupción, por esos temas de los puentes, de las carreteras y demás, que con papi a la orden se construyeron, no sé, me pongo a preguntar, porque es como aquello del juez, del juez que no sabemos en qué quedó, allá está en los cobras, yo creo el juez todavía, ¿verdad? El juez Vallecillo, y calladito se quedó, todavía no sabemos, si la señora de la Corte Suprema de Justicia, a su hijo como asesor despidió, porque el nepotismo es ilegal, dijo Rudo Pastor, pero ahorita en Honduras no, dice porque, ahorita en Honduras es necesario el nepotismo, dijo Rudo Pastor, el que quiere ser alcalde de San Pedro, santísimo, bendito, entonces, este muchacho ha hecho una buena actividad, pero nosotros no podemos dejar las cosas, porque todo se entrelaza, y a esta altura, el juez Vallecillo, que preso está, pregúntenme, o preguntemos, ¿quién era el grande, que las tres millones de dinero le dio, tres millones de lempiras le dio, porque ojo, el corrupto y el corruptor, tienen pena igual, no me está con babosadas, que solamente se va a llevar el que la plata agarró, quien lo ofreció, también es corrupto, no nos perdamos por favor, quien lo ofreció, ya le entiende al trámite, no empecemos con esas cosas, están como con el de aduanas, metieron preso al descarado, que agarró la coima, pero el que lo filmó, y el que le dio la coima, también es corrupto, y entonces, o van los dos, o van los dos, así de sencillo, ¿cuál es el problema, de que un poder del estado, el cual tiene la función de interpelar, como es el congreso nacional, interpele al jefe del estado mayor conjunto, esa casaca que los van a adoctrinar, que le van a meter el comunismo, que el social, no, 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 mire, el chafa no se adoctrina, el chafa ya está adoctrinado, desde que lo metieron ahí, a mí no me vengan a defender a Roosevelt, o Russell, como se llame, porque cuando dieron, cuando dieron el golpe de estado, él ya era parte del estado, y nos gaseó, nos cachimbió, y ahora es que es camarada, o sea, golpe de estado nunca más, nos van a interpelar el jefe de las fuerzas armadas, no señor, y ahora resulta, que hasta los canales de Libre, bueno, el canal de Meluna TV, estaba defendiendo, y acordándonos de Ponce Fonseca, que Ponce Fonseca habló, de que la reelección, y bla, 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 pero es que, no somos iguales, no dijo doña Xiomara que no somos iguales, pues, y si no somos iguales, porque tengo que traer a colación, a un golpista como Ponce Fonseca, que es un CC, y que ya se fue del país, porque Libre lo dejó irse, ¿y por qué no voy a traer a Roosevelt, si yo soy diferente, yo no soy igual que aquellos que escondían los chafas, porque no lo voy a traer al Congreso a responder, a cuenta de que, Roosevelt, sin tener, se metió en temas políticos, porque, no tienen por qué meterse, entonces ahora, Rixi y Xiomara, golpes de estado nunca más, y defienden a los militares, y defienden al jefe del estado mayor conjunto, y por eso fue el zafarrancho el otro día, otra cosa que me da mucha risa, porque, compañeros de Libre, nosotros lo hacíamos hombre, ahora dicen zafarrancho en el Congreso, por diputados cachurecos, no permiten sesionar, no tengan pena por favor, si ustedes lo hacían, nosotros lo aplaudíamos, o sea, ¿dónde se les perdió el chip? ¿dónde se les borró el cassette? ¿o dónde se volvieron tan cínicos, tan descarados, tan sinvergüenzas? ¿qué se les olvida, que ustedes hacían esos mismos shows, en el Congreso Nacional? Pero la cosa aquí es, golpes de estado, mire doña Xiomara, la única que le puede dar golpe de estado, es Roosevelt, al que está defendiendo, al que quieren interpelar, porque no se tiene que meter en temas políticos, aunque nos cocine arroz con pollo, no debe, no puede, ¿y cuál es el problema que le interpele? yo no le miro, o sea, no le miro show, como dice la compañera Nancy Puro Show, yo no le miro, ningún problema a eso. Emerson, así dijo, no somos iguales, pero si salieron peor, Germán Estrada, ¿y por qué a Carlón no lo meten preso por asociación ilícita? Esa es la otra pregunta, yo me hago la pregunta, ¿por qué? En la cadena nacional no mencionaron el video de Carlón, y de los socios que ahí están, que son protegidos y bendecidos por la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que preso metió al juez Vallecillo, pero que no sabemos quién es el grande, y acuérdese usted, que la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tiene a su hijo como asesor, o sea, usando el nepotismo a su favor, dice ella que no cobra, o sea, ¿el hombre de qué vive entonces? Por la obra y gracia del Espíritu Santo. Dice Dayan Calu, profe, hay que dedicarle a Xiomara, querida socia, yo creo, pero no, eso es vergonzoso ya, sinceramente, no, es que ya no dicen nada de la extradición, yo sigo diciendo, si a la extradición, doña Xiomara se sentó con doña Laura Dogu, aquí siguen peleando los de libre, pero no los entiendo, dice Cintia Yanilda, cuando Beatriz Valle hacía la insurrección, era buena, correcto, ahora es mala, y lo peor es que hacen un escándalo, y a mí me muero de la risa, Cintia, porque eso se llama ser, doble cara, sí, ni conoce qué palabra ponerle, ¿verdad? Pero dicen ellos, golpe de estado nunca más, pero yo, yo digo, dejen que, así como nosotros decíamos, ¿cuál es el problema, que la oposición pregunte? ¿Cuál es el problema, que hoy pregunten el otro lado? O sea, ¿qué le tienen miedo? O es que Redondo no puede contestar, o es que, o es que el señor, de las fuerzas armadas, del Estado Mayor Conjunto, no puede hablar, no tiene materia gris para responder, o sea, no les comprendo, dice, cuando dicen que iban a retomar los casos de la masa, ¿eso significa que van a retomar el carretillazo? Espero que sí, pero lo dudo, porque acuérdense que Rick sí dijo que daba su vida, por el carretillo, por esas carretillas, siempre van a haber peleas, pero yo lo que le digo al pueblo es que analice, que observe, que mire, que use la materia gris, que no se ofusque, o sea, que piensen en el país, en la nación, no en el familión, pero lastimosamente nuestro pueblo, nuestro pueblo fanático político, nuestro pueblo, lo llevan a un extremo que amenaza, o sea, no sé cómo explicar eso, pero es preocupante, entonces yo no sé cuál es, yo no sé cuál es realmente, el malestar que puedan tener, porque interpelen al jefe del Estado Mayor Conjunto, yo no lo entiendo por qué, ¿verdad? Ahora bien, aquí se la voy a enseñar, ¿verdad? Porque dijeron de que, dijeron de que buscara qué hacer, que yo estaba mintiendo, vamos a ver, esta es la planilla de septiembre de 2024, vamos a ver si lo puedo dar, ¿cómo sería la palabra? Vamos a ver, mire, esa es la planilla de la dirección, o sea, esto es general de prensa, miren, Secretaría de Planificación Estratégica, Planilla Electrónica de Plazas Activas, mes de septiembre del 2024, comparta por favor, porque recuerdo muy bien, cuando hice este desglose, estando yo en DINAF, y la gente dice que estando ahí, yo me quedé callada, jamás me quedé callada, entonces mire, mire, periodista uno, dice, ahí está el salario, mire, 34 mil empiras, ya con las deducciones, le quedan 27, pagos asociados, pues ahí no está, ahí está, miren, ahí está todo, esa es una página, miren, solo se lo enseño, y le enseño esto, porque la vaca intelectual, esa que nos va a poner a dejar en ridículo, esa que tiene este cachimbo de, mire, tiene, mire cuántos periodistas, esta es una página, pero mire, coordinación de prensa, coordinación de producción, o sea, prácticamente es un canal, prácticamente es un canal, pero este canal, yo no sé qué favor le hace a su llamada, yo, aquí no salen con nombres, pero mire usted, vamos a ver cuánto gana el conserje, 19 mil empiras, gana más que un profesor, padre eterno, mire, ve, cuántos conserjes hay, ve, mire, ve, mire cuántos conserjes, compañero, ve, y gana el conserje, más que un profesor, gana el conserje, más que un profesor, con una plaza de 36 horas, increíble, santo cristo, y ahí van los salarios de los periodistas, y mire, acá hay otros salarios, que dice técnico en desarrollo y creatividad, pucha, pero no tienen ninguna creatividad, papa, mire, mire compañero, mire, santo Dios, comparta, por favor, compañero, aquí vamos a la otra página, siguen los periodistas, pues, no sé para qué tienen tantos periodistas, que yo, yo no me explico, mire, para que no vaya a decir que es la misma página, acá está, mire, técnico en comunicación, mire, cuánto gana, mire, 21 mil, acuérdese la página donde estaban todos los periodistas, que quedó en 35, mire, supervisor, mire, aquí están los salarios más altos, 42 mil, 30 mil, 26 mil, vamos a ver, editor de video, y que es lo que editan, fotógrafo único, a que le toman foto, mire cuánto gana, diagramador, supervisor de mercadeo, dice, gana 30 mil empiras, mire, vamos a ver quién gana 54, especialista en gestión de normas y procedimientos en general, dice, 47 mil 300, y jefe en gestión de normas y procedimientos, gana 54 mil 300, esta es la planilla de, septiembre, de prensa y comunicación y estrategia, solo para que vea, como dice Nancy MK, para medicamentos no hay dinero, como dice Mildred Arzul, lo que antes era malo, ahora es bueno, correcto, y eso es lo que yo no tolero, dice, Mara Madrid, uno para las balías, otro para el expreso americano, otro para mirar, qué hace el otro, si vio la planilla, yo subí la planilla el otro día, me dijeron, traidora, pues lo que tendríamos que conseguir, estimada Evelyn Vega, serían los nombres de los periodistas, para que miremos qué periodista está ahí, porque eso es lo que hace, esa es toda la estructura, toda la plata que maneja, aquel apellido Salgado, la vaca intelectual, ese que dice, que la devaluación de lempiras, solo afecta al que ganen dólares, y solo afecta al millonario, o sea, no sé en qué mundo vive, igual que Freddy Cerrato, el que dice que la libre apoyo, vale siete lempiras, esa es lo que maneja Salgado, pero que conste, que en el presupuesto del otro año, eso va incrementado, 680 mil lempiras más, va incrementado esa planilla, ese presupuesto de ese ministerio, o no sé cómo le llaman, a eso, si es ministerio, dice no secretaría, esa secretaría subió su presupuesto, el doble de lo que tenía este año, solo ahí sí se lo digo, y lo muestro porque, yo soy, yo he pertenecido a libre, pero yo no soy borrega, yo no voy a dejar que engañen a mi pueblo, cuando mi pueblo no tiene ni siquiera medicinas para tomar, cuando el pueblo va a buscar, y cuando estamos en tanta inseguridad, que en el hospital Atlántida, en plena emergencia, a un paciente fueron a matar, a nosotros como pueblo, no nos dejan ingresar, ni siquiera para darle una manzana al paciente, y como entraron al hospital Atlántida, con los chafas al lado, a matar a una persona, y hay que quedarse callado, hay que quedarse callado, ante la inseguridad que tenemos, y hay compañeros maestros, que quieren que uno se calle, hay compañeros maestros, que se le han dado la vuelta a uno, ah, y otra cosa que les voy a decir, ahorita que dijeron de que, van a juramentar a Redondo, miren compatriotas, van a juramentar a Redondo, pero miren que interesante, cuántas veces nosotros hemos pedido, que se quite la personería jurídica, al partido nacional, porque es un narcopartido, si quieren que se vuelvan a reformar, cuántas veces lo pedimos, un montón, pero resulta, extrañamente, que ahorita que entra, el tribunal de justicia electoral, que ya lo tenían planeado, pero por la bocota, de Marlon Ochoa, acuérdese todo lo que pasó, resulta que ahora, los que metieron, los de libre que metieron, esa moción, o los abogados, del gobierno, que metieron eso, está mal hecha, o sea, no saben redactar, aquí la tengo, pero se la voy a leer mañana, no voy, miren, el tribunal de justicia electoral, dicen de que tienen que volver, a empezar todo el procedimiento, de cero, para quitarle la personería, al partido nacional, en vista, de que no pudieron hacer bien, las cosas, y no se hizo bien, el objeto del proceso, en esta instancia, y por lo tanto, como esos fundamentos, y esos procedimientos, no están bien hechos, no se le puede quitar, la cuestión, al partido nacional, con el tema de la reelección, presidencial, fueron varios, que fueron a pedirla, aunque era ilegal, y dice de que ese delito, usted no prescribe, y con ese delito, los pueden inhabilitar, hasta por 10 años, o sea, que estén fuera, de la parte política, solo con el tema, de las sedes, que era la hoja que seguía, solo con el tema, de las sedes, yo les dije, no los metan presos, a ese montón, que votaron a favor, de las sedes, que son más de 60, no los metan presos, solo inhabilitenlo, don César, solo que los inhabiliten, políticamente, que no tengan poder político, decisión política, usted los mató, porque solo saben vivir, de las tricuñuelas, de ese tipo de cosas, solo de esos saben vivir, entonces, ese delito, de la reelección, no prescribe, ¿por qué? porque para cambiar, el tema petro, de la reelección presidencial, tenemos que hacer, una constituyente, obligatoriamente, no es así, como así, que la van a, ay, que ya la quito, que ya la pongo, y que me voy a reelegir, no señor, eso es un delito, y, el tema de las sedes, también, porque es daño, a la soberanía, pero resulta, que ahora, mire, se asocian bien, hace malo los procedimientos, no arreglan bien las cosas, a manera de que, todo entre ellos, quede bien hecho, y usted y yo nos peleemos, que bonito, profe, no van a haber remesas, para Honduras, el presidente de Bus, en enero, si Honduras, no tiene remesas, se mueren duras, quienes sostienen, la economía hondureña, doña Juana Mesías, usted con la remesa, así no me la mande, a mí, no la mande a Wilfredo, ni a Liliana, ni a, ni a, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Nicole, ni a María, así la mande, a quien la mande, esas remesas ayudan, a todo el pueblo hondureño, si esas remesas, como dice, esa ley tributaria, que serán grabadas, porque dice, moneda extranjera, ya sea en pagos, en rentas, o en percepción, que haga, que las finanzas del hondureño, se muevan, o suban, serán grabadas, estamos hablando de euros, dólares, van a ser grabados, entonces, van a pegar patada allá, y mordida acá, y sinceramente, si el pueblo nos manda remesas, el pueblo que se fue, huyendo de la tristeza, que tenemos como país, definitivamente, Honduras va a colapsar, Honduras va a colapsar, esa es una realidad, y ahí, no hay discusión, y no lo voy a discutir con nadie, porque ahí, no ocupo ser economista, ni ser una eminencia, como Nelson Ávila, para que se lo diga, de que sin las remesas, Honduras no vive, punto, porque tenemos una pésima administración, donde solo saben gastar billetes, para Mel, el comandante, y los amigos del familión, esa es la realidad, voy a leerlos un poco, verdad, voy a leerlos un poquito, no sé si se me ha quedado algún tema por fuera, yo sé que hay varias cosas que tocar, la devaluación sigue en curso, eso no lo dude, para muchos dicen que bien, yo puedo decir bien, porque recibo pagos, algunos pagos en dólares, pero no está bueno, porque eso significa, que sube la comida, todo está más caro, y cuando todo está más caro, el que sufre, es nuestro pueblo, Evelyn Vega, dice, que solo obligan a los empresarios a pagar, porque joder a los pobres que reciben dólares, es que ellos dicen, que todos paguemos, pero usted bien sabe, que quien termina pagando, es el honesto, porque el pueblo, compañeros, seamos realistas en algo, el pueblo hondureño es honesto, en su mayoría, el pueblo hondureño tiene buen corazón, el pueblo hondureño es recto, el pueblo hondureño, es que no sé, pero para mí, es raro, es raro los malos, el problema es que son fosforescentes, y los miramos en cualquier lado, porque el bueno se queda callado, y cuando el bueno se calla, entonces el malo triunfa, por eso es que nosotros no podemos callarnos, por eso es que no podemos cambiar de posición hoy, y mañana tener otra, porque, si todos pagamos impuestos, ¿cuánto sería bueno? es como quien diga, todos pagamos luz, pero solo se la cortan al pobre, no se la cortan al rico, al millonario, a ese le dan 3, 4 meses, ahora la cortan a un mes, antes la cortaban a dos meses, ahora solo un mes, ahorita, antes de dejar el recibo del segundo mes, si están apagados, ¡bum! la luz está cortada, entonces vea, por eso no tolero, que doña Xiomara, mande un mensaje, donde su ministro de seguridad, y la policía nacional, dicen, que de ahora en adelante, van a meter preso, a todo aquel que proteste, cuando Libra nació en las calles, doña Xiomara, ya olvidó de donde venimos, y tiene el descaro de decir, prohibido olvidar, que somos, resistencia, cuando ella ya se olvidó de donde viene, y ahora más bien dice, no somos iguales, seguramente, ya vio, ya no es igual al pueblo, porque ya vio, que con la plata del gobierno, nuevamente, su pecunio familiar, le creció, y ahora otra vez, de la oligarquía es, y vea usted, como se comportan, reprimiendo a la población, y así está Colón, ahorita en Zonaguera, hay represión, creo que les subí los videos, tristemente es lo que pasa, en nuestro país, pero nosotros como pueblo, o despertamos, o perdemos, como mismo les dije con Juan Orlando, pero yo tengo la esperanza, de que vamos a despertar, y saben quién tengo la esperanza, en esa juventud, en esa juventud, yo en mi casa tengo tres, que tienen claro una cosa, así como está gobernando Libre, no es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en él, sin ser de Juan, sin ser coyote o tacuacil, sin ser la vaca intelecrual, sin normar mucho cagadal, como dice Chalo, componente animal, Honduras informa, la verdad siempre para ti, Honduras informa, aquí nos vale cachinfir, suscríbete ahora, que te suscribas para ti, Honduras informa, la verdad siempre para ti, Honduras informa, con las baleadas y